La Navidad es una temporada para pasar tiempo en familia. El peligro de esta época del año reside en que a menudo todo se reduce a comer y celebrar con tus seres queridos. Es entonces cuando el sedentarismo y los excesos gastronómicos pasan factura en forma de kilos. La Navidad no empieza el 15 de diciembre con la cena de la empresa y acaba el 6 de enero con la Rosca de Reyes. Las fiestas o días de celebración han de ser puntuales, además de las tradicionales cenas de Nochebuena y Nochevieja, y las comidas de Navidad y de Año Nuevo. Podemos tener algún evento más, pero no es un mes entero de excesos. En muchos hogares es tradición cocinar gran cantidad de comida y consumirla sobra los días posteriores. Es un gran error, ya que el exceso no solo lo estaremos haciendo el día de la celebración en cuestión, sino también los días sucesivos. Así que lo mejor es intentar cocinar solo la cantidad que se va a consumir ese día y si sobra algo, repartirla entre los invitados. Esto es aplicable también a los dulces, pues no es cuestión de tener la bandeja de diferentes postres todo el mes en exposición. Si eres adicto a ellos, tendrás que luchar todos los días con la tentación y ya que se sabe, la mejor manera de no caer es no tenerla a tu alcance. Por eso debes planificar bien la compra para que tengas los dulces los días especiales y los consumas en cantidades moderadas. Cuidar de tu peso en esta época del año es muy importante, muchas veces puede parecer difícil, pero ahora en Salud TV nuestros especialistas te darán algunas recomendaciones para que puedas lograrlo.